Es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación. El presidente argentino, Javier Milei, ha anunciado el Plan Motosierra como respuesta a la crisis financiera que atraviesa este país. Este paquete de medidas, bautizado así por la prensa local, busca principalmente eliminar el déficit fiscal mediante la reducción del gasto público y la imposición de impuestos a la extensa clase media de Argentina. La devaluación del 100% de la moneda, aplicada como parte del esquema, se proyecta que genere una inflación mensual del 20% en los próximos meses. El impacto directo se reflejará en el día a día de los argentinos, ya que servicios esenciales como luz y gas perderán los subsidios estatales a partir del 1 de enero de 2024, lo que podría resultar en la duplicación o incluso un aumento mayor en las cifras. Esta decisión, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ha generado críticas y preocupaciones, especialmente por la falta de claridad sobre compensaciones para salarios y jubilaciones. La incertidumbre se agrava con la propuesta de modificar radicalmente el régimen de movilidad jubilatoria, variando sus salarios y la recaudación del sistema previsional mediante un proyecto de ley, generando preocupación en distintos sectores de la sociedad argentina. Además, el aumento de los precios de los combustibles, resultado del paquete de medidas, ha llevado a la convocatoria de una huelga por parte de diversos gremios sindicales para los días 19 y 20 de diciembre. El respaldo del Fondo Monetario Internacional a las medidas ha generado reacciones mixtas. Por un lado, algunos han señalado la necesidad de abordar los desafíos económicos, mientras que otros expresan preocupación por la capacidad del gobierno de Milley para gestionar el panorama. En este contexto, Argentina afronta un escenario económico y social complejo, con inflación proyectada para 2023 entre 200% y el 210%, triplicando los precios con respecto al año anterior y una deuda total ante el FMI de 130.789 millones de dólares. La próxima semana, el país debe enfrentar el pago de 900 millones de dólares de su deuda total con el FMI, añadiendo presión a la situación financiera. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.